El año pasado también hemos sacado otro de los sencillos que es una canción de Oscar y que se llama El Poder de la Cumbia así que vamos a presentarla aquí en versión acústica en Radio Nacional Siente el poder Eso Hoy no tuve el mejor de los días Los temas y amanecidas me hicieron sentir peor Sé que para encender mi alegría la cumbia es mi medicina domina mi corazón Lentamente el dolor te va de mi cuerpo activa el dolor de mi sentimiento es una explosión que sale dentro de mí de mí, de mí siente el poder de la cumbia de tu corazón para sentirte mejor Deja que fluya todo el sabor Siente el poder de la cumbia en tu corazón para sentirte mejor Deja que fluya todo el sabor Deja que fluya Siente la de la tuya Siente la contra la fauna hasta que destruya Es el poder que da la fuerza a tu corazón para llegar a lo más profundo de la habitación Echa los problemas pasado Hoy un nuevo día ha comenzado Baila goza con una raya que retumba La tierra va con el poder de la cumbia El dolor en su lado de mi cuerpo activa el motor de mi sentimiento es una explosión que sale dentro de mí de mí, de mí Siente el poder de la cumbia En tu corazón La cumbia Para sentirte mejor Deja que fluya todo el sabor Siente el poder de la cumbia En tu corazón La cumbia Para sentirte mejor Deja que fluya todo el sabor ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! En radio nacional Te canto en ¡Los Olaya! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Olea Sound City!